¡CUBAN! Suscribiros al canal Dejar un comentario Si os gusta este tipo de juego Os traeré más Os prometo que os traeré más Darle apoyo ¿De acuerdo? Y suscribiros por favor Estamos en muchas redes En TikTok En Twitch Cada una tiene diferente contenido ¿De acuerdo? Pasaros por los streams Twitch o Trovo Ahí me tenéis siempre Dicho esto Suscribiros Y espero que os guste el vídeo Porque es la leche Es la leche este juego Within Scary A pasar miedo gente A pasar miedo Este juego contiene Elementos Significativos elementos De terror Y luces Destrillantes Si tienes Historial de epilepsia De epilepsia Por ejemplo De corazón Este te recomiendo Que no lo juegues Procede con tu propio riesgo Este juego no incluye Función de autoguardado El juego está Pensado para que sea jugador Por completo En una sola edad Sentada Y la experiencia Puede durar una hora Ojito eh Ojito eh Uff 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 El sonidito Hay un dicho que dice Lo que rodea No se que El que ahora me aguanto Tú puedes Tomar un paso adelante Y referenciar la historia De la acumulación Del mal O algo así Eh Ate él Una historia donde Si el suficiente Energía maligna Es concentrada En un singular punto En un único fuerza Una fuerza Nace De la oscuridad No se cuanto Esto es una historia Donde la oscuridad Realmente prevalece Y consume La conciencia De todo el mundo Cerca Eh Puede ser parada Puede ser destruida Eh Quizás No se que Bueno Vaya que El canguele Que hay mucho canguele Bueno No trespassing Protected by 24 horas De videoelectronica Vigilancia Vigilancia Parece Una cerradura Que vaya a pillar Una cizalla O no se que Pollas Una tijera O algo Parece una cerradura De la antigua Si Si Me puede cocer Dai Questo es No Te cojona ello Quade Paga 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 pop-pom 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 uff qué mal se ve loco iiii iiii o o azul vale esto va por colores me han quitado el barco el bote el bote se lo han llevado por escucharme estuviendo señal e mis pertenencias aguanto ellos se han llevado mis pertenencias y apoyas están buscando a mica parece que están locos y si parece que están locos y en pánico pero por qué ella es la más dulce y tranquila de todos what do they plant to do to her que planea hacerle a ella no bueno escucha algo aquí tío es que no sé qué me espera y han dicho que se llevaba mi bote creo a tener que el bote Lo siento No pasa nada No pasa nada Todo está bien Todo está bien Todo está bien Mira se ha abierto esto ¿Qué pasa? Esto no se que tiene una mansión En ella está montada en el cerro Morea Que hay un... No sé Tortura Armas La isla está lo suficiente de lejos De la tierra No witness De la tierra Nada Nada Que no hay nada Solamente Joder macho Me doy cuenta que mi inglés es muy malo Sobre hace una semana Algunos líderes mundiales Bien conocidos Figuras bien conocidas Han desaparecido Mucha gente en internet Que sigue Joder macho Posiblemente hay una conexión Una conexión Entre las desapariciones Y la isla esta O algo Perfecto Más sugestión que te hagas a tú Bueno que era bueno No sé qué podía coger O coger un engranaje ¿Qué pasa? estamos atrayendo demasiado la atención aquí y todo el mundo se ha vuelto loco destroza que cancelar la operación o destruye la operación estamos abandonando mañana por la mañana después de quemar este lugar que van a quemar el lugar esto que es una tuerca debe ser usada en algún mecanismo y hay otra tuerca dos tuercas y epa de tuercas una vez está cerrada un cuarto año y yo no sé cómo hago jugando esto tío si jesús gilipollas por encima pido pido que hay de terror sabe me encanta el terror y lo poco huevo que tengo para jugar esto bueno parece ser que tenemos gente por allí una camita petalitos a mi niña está llorando hola chicos bueno todo parece indicar que debo subir hola hola ¿Está dentro de la caja o qué? Cierro el bot, se cierra el bot y ya está, se acabaron los sonidos 4 Ah vale, son números de la... vale, vale, es lo que es Vale 4 ¿No es Alexi? 1 1, 4 Es como si te hubiese metido en Fresh Daily Es como si hubiese algo encerrado aquí, ¿no? 1, 2, 1 Te lo juro que tengo miedo, tío No quiero jugar más No quiero jugar más, loco Ah, mira Loco Ah, he cogido algo, ¿no? Una llave Vale, vale, vale Una llave Que va a ser para aquí ¿A la caja que hay aquí? ¿A la caja que hay aquí? ¿A la caja que hay aquí? no se que para la puerta Johnny Johnny la madre que te parió, hija de puta hija de puta aquí estaba la tía, antes gota de mapa esto hola los números hay vale el rombo es el 9 5 en el 5 hay que entrar en todas las habitaciones 9 5 9 5 9 5 lamentamos enormemente por cortar tu corta estancia desafortunadamente los sirvientes unos sirvientes parece que como resultado y por tu seguridad hemos ordenado un bote para tu un retorno seguro a la ciudad tu next stay will be on the south tu próximo será la casa ok 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 brother bueno o sea para la música eso que me va a llevar un susto del carajo hola y que guardaría el perro o que para niña 5 el cuadrado ya 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 puta que te parió abre la puta puerta hija puta ufff tío me va a dar un infarto eh y así no quiere que venga porque mierda me dejas entrar en el kelly hola ya está ya has hecho tus cosas ya que sí ahora sí ahora está más tranquila hola hola uh los piececitos pues venga ahí estamos eso no es una buena idea bueno pues está y ahora sí y ahora sí ¿no? ¿qué hemos cogido? uff loco una pieza de una pieza de tres piezas de llave me voy guapa tú no te vayas bueno pues habrá que salir eso no estaba antes ¿no? yeah 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 no yeah yeah ya 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 6 6 el triángulo de 6 ¿no? 9,4,6 flojo y ya regalate yeah 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 ahhh y un puto que te pario yeah 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 ya ja ya 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 ¡Gracias! ¡Nueve, cinco! ¡Nueve, cinco! ¡Nueve, cinco, cuatro! ¡No! Me falta el número, ¿no? No, no, no funciona El de esto es 9 El de esto es 5 No, no, que no funciona 9, 5, 4, 6, no funciona Te lo estoy poniendo, tonto No funciona Me falta uno por descubrir Te está apretando Si me falta uno por descubrir 9, 5, 4 Pues falta el cuadrado Falta el cuadrado 9, 5, vale, falta el cuadrado Perdón Mierda, coño ¿Qué hemos cogido? Ah, vale, se va apretando la llave, ¿no? La del 1 Buah, loco Uff Sí, el cuadrado de la habitación, ¿no? Pero era diferente a esto, ¿no? Yeah ¿Y qué nos falta, tío? El baño Va a estar el número 2 Si esta es para una llave, ¿sabes? Todo esto que estamos haciendo es para una llave Buah, loco Ah, se ha activado alguna mierda nueva, ¿no? Que es el de abajo, ¿no? Por la puerta de atrás, ¿no? Aún no está montada, ¿no? Ok, Ford Ah, sí, sí, sí Sí que está montada La 1 Ahora hay que ir a la 1 La 1 es esta No, la 1 no es esta La 1 es esta Yeah Yeah Mejor está pensada para saltar una suave, ¿sabes? Hola Hola Un poco dantesco, ¿no? Todo está bloqueado, loco Está todo bloqueado Está todo bloqueado, brother Esto es muy extraño Uno por uno Parece que todo el mundo Se ha infectado con algún tipo de virus Su forma de hablar cambia Y su conducta también cambia Es como si yo no fuese la misma persona Que fueron ayer Pero es que tengo una al lado Uf, una muy rara Mucho que así No, no, no. Uf, una and ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? ¿A que ha caído alguien de arriba o que? A mí no en el techo, ¿no? No, no, es un atajo, ¿no? Vale ¡Gititititia! ¡Ah, vale, hay un golpe! ¡Gitititia! 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 ¿Quedes ver ese brother? Bueno, si te llevas en tres tontos de golpe, eso significa algo Yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, yeah El carajo Llevaro no porque estamos en otro juego No importa, está cerradita Yeah Uff Estoy cojona loco Qué guay No sé qué polla he cogido A not Shaped key Spider logs Hostia, la tía viene, ¿la veis? Me espera ahí a la salida, la cabrona Se que no vas a estar ahí Y... 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 Estabas aquí Es para esto, ¿no? No Es para la puerta de al lado, ¿no? Es para la puerta de al lado, ¿no? Y... Destripar y arrancar vuestras caras ¿Qué mierda he cogido ahora? Alar de square magnetic Que una llave magnética ¿Qué puerta puede abrir? Pues... Yeah 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 Ah, mira, vale para esto, ¿no? Vale Vale, que más me puede estar faltando, tíos ¿Qué mierda he cogido ahora? 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 no sé muy bien dónde hay, pero creo que hay salir fuera esta ya la he usado o no lo sé supongo que la he usado yo no sé qué hacer tío, estoy un poquito aconjorado ya quiero parar de jugar tíos el próximo día ya sabemos los pasos más o menos y seguimos por ahí o qué estoy muy aconjado tío, estoy muy aconjado estoy muy aconjado tío creo que no es que por aquí tíense arriba o algo puede ser la habitación esa que estaba cerrada y que ahora se abre ok vale, hemos cogido una cizalla ¿no? la cizalla ¿para qué puede servirnos esto? cadenas y tal ¿no? y he visto alguna cadena que no me he dado cuenta tío ¿el candado este puede ser? es otra pieza para la para la number one otro candado no hemos visto ¿no? esto ¿dónde es? es aquí al lado ¿no? ¡ah sí me estáis aquí al lado ¿no? ¡ahí! 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 Uff, basement Uff, basement, loco Que alegría me da los basement, loco Un cadáver ¿Se ha asesinado? Porcita Una habitación secreta Cable de foto Cable de foto Cable de foto Cable de foto la gente está peleando es un completo caos he visto numerosos asesinados suicidándose también por favor dios sálvanos puede que la cruz del señor esté de mirado bueno bueno no me voy i see you you see me ok y vení por aquí no y ya 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 por la calidad aquí en un momentillo no que pasa brother y y y ¿Dios vecinos que me he pasado, brother? Yo me voy Venga, loco ¿No te hagas más de rogar? ¿No te hagas más de rogar? Lo que tú quieres, nosotros no queremos estar aquí Superven Uh, la verdad que te he parido Bro 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 ¿Qué quieres, bro? ¿Qué más tenemos, tío? ¿Tenemos pillo una llave o algo, no? La número 2, ¿no? Uh, loco Más tenso que una... Más tenso que una... Más tenso que un... Loco La 2, la 2, la 2 Me estoy sorprendiendo de... De lo que le estoy dando al juego, eh ¿Están al lado? La 2 creo que era una que había por aquí a la izquierda, ¿no? Más teniendo de aquí, ¿no? No parece que haya nada Creo que este es el fin de la demo Dime que sí, por favor Dime que sí, que me lo he pasado En lugar de seguirme Todo el mundo gira alrededor Y los veo Todo el mundo cierra Cada vez que cierro mis ojos los oigo Espíritu y mierda, ¿no? Esto no está correcto Nada de esto es correcto Alguien me ha robado el barco Creo que alguien está intentando herirme Y estoy encerrado en esta casa Haré I will make it out of this Saldré de esta Lo juro Lo tengo que hacer O algo así Ah, ¿que continúa? No Este ya es el fin Lo co? Oh los otros juntos para siempre por siempre es como un matrimonio los dos juntos por siempre de hay una bomba en el ático la bomba está conectada a toda fistina de gas alrededor de la casa y estoy preparado para encender este lugar por los aires es la única forma tiene que serlo dejaré una cruz detrás y si fallo por favor tomarla y manténla de tu lado te protegerá una cinta que no acasé with what the fuck se está agregando un maduro planeado hola esto es tu puta madre loco ah que tenemos un ático aquí maravilloso no 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 una caja pequeña contiene un ingrediente secreto vamos a poner la cuarta pieza por aquí no debe serlo qué polla he cogido ahora tío una A vale, es para abrir la caja esa es para qué mierda de la caja una crowbar, una barra, una palanca no tiene que pintar en nada, en el techo tampoco si yo puedo, tú puedes, Pablo una palanca, vale, y ahora qué qué llave tenemos, tenemos, ah, tenemos la 3, ¿no? hemos abierto la 2, ¿no? ahora tendremos que ir a la 3, ¿no? bueno esto estaba abierto, sí, esto es lo que iba al SWAT esta es, esta es la 2, ¿no? no, la 1, la 2, la de arriba la 3 tiene que ser por aquí abajo, ¿no? esta es la 4, ¿no? oye, la 3, ¿cuál es, tío? esta es la 0 esta es la 2 vosotros habéis visto la 3, porque yo no sé dónde es la 3 es muy tonto, ¿no? porque yo no sé dónde 손 a alguien en sí la 4 yo no sé . trois pierre pierre Una palanca Esta es la 2 La 1 perdón La 2 es la de arriba La 4 es la que no sé cuál es La 4 es esa de ahí La 3 la tengo encima Pero Porque tengo la 3 3 y una palanca La palanca no lo he usado Si la palanca si lo he usado Espérate ¿Puedo poner el cassette? ¿Dónde lo puedo poner? ¿Dónde he puesto el cassette? Porque ese cassette lo tengo que poner en algún lado La película Esta es la 4 Antes he puesto un cassette En algún lado Aquí se fundió la bombilla ¿Dónde he puesto el cassette? 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 vale vale, la cinta ya la hemos gastado aquí mira en notas este, ¿no? pero vale, eso ya está ahora que ahora yo pienso que habrá que subir, ¿no? una palanca pensado que no se ha visto nada relevante ¿no? ¿el qué? ¿qué pasa ahí? ¿el trozofal qué? está bueno que se ha grabado ahí porque se ha grabado ahí en notas, suicidando no se ha grabado, o sea, ahí está la cámara no hay nada, no hay nada puede ser que sea el sótano voy a volver al sótano o ahí arriba tengo la llave número 3 la cinta ya la hemos visto tengo la llave número 3 la palanca esta que no sepa qué puede ser y no me deja arrastrarlo si me deja arrastrarlo, pero no me deja la tercera puerta allá donde esté que la tercera puerta va a estar va a estar arriba en el ático y para subir al ático para subir al ático voy a tener que sacar la sacar la escalera esa pero yo pensé que iba a ser con la palanca pero no sé si tenéis por aquí aquí no me dejaban nada, ¿no? ah, sí esto de aquí va a ser vale, esta es la entrada principal de la casa vale, pues he dejado acceso al exterior adiós para llegar adelante a los sitios, no entiendo, ¿no? vale vale esta es la 3 vale vale ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? el tiempo se ha ido he mezclado los 4 ingredientes juntos y los he mezclado todos con el calor cerrado cerca del cementerio lo más cerca del cementerio posible recuerda esto es como hacer una tarta bueno pues aparecer todo indica que hay que ir por allí no 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 nos han usado como sirvientes como no dice lo hemos masajeado y mucho más estoy asustado estoy asustado no 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 sí sí te oigo que susto me ha dado algo ¿qué hemos cogido ahora? ganzúas ¿no? bien 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 ¿hola? ¿hola? ¡yeah! ¡what a cintuita! ¡yeah! ¡I love movies! ¡maravilloso! bueno pues hay que ir otra vez a ver la película ¡yeah! ¡yeah! ¡wua! la verdad es que te parió ¡yeah! ¡yeah! ¡oh Dios mío! ¿estás bien? la colonia y Mika took the boat from you she said she had to get the hell out of there it's okay though I'm almost there I think I should be at the doctor in a couple of minutes ¿ok? man I'm so happy I finally reached you hemos cogido algo yo no sé que podíamos cogido pero hemos cogido algo es que hemos cogido tío ¿esto qué es? si vive... ¡buah tío! un... como el farmofobia tú si suena aléjate de esa zona ¿sabes? ¿sabes? ¿y cómo se salía tío de aquí? ¡ah! ¡ah! a puto tú dice que en una hora te lo pasa mi cojón en una hora ¿eh? en una hora un poro buenas bocapasión eres un lover gracias por seguirme gracias por tu follow te adoro déjame irme ya loco me quiero ir ¿dónde? ¿por dónde he venido? por allí ¿no? déjame irme ya de aquí tío vale tenemos que ir a poner la cinta otra vez vea exacto es en la cinta venga venga te voy a volver no sé si me suicidio Bueno, está infectado. ¿Me hace esta fuga, cabrón? Tío, no viene a por mí, tío. Vaya demon más guapa, en verdad. Está muy bien, ¿eh? Esto será para el final, ¿no? Porque todavía no sé cómo se descifra esto. ¿Qué tenemos de llave encima? Vale, la 3 ya hemos estado, ¿no? Que era esta de aquí, ¿no? Esta es la 3, aquí ya hemos estado. Nada, vamos a ir a la casa, ¿no? A ver la película. Esta es otra. Vale, es que he tenido la entrada, ¿no? Vale, vamos para la casa. Aquí está la última y para esta. Si no, va mal la cosa. Vale, y lo de la película. ¿Dónde llegamos antes, tío? ¿Por aquí? La 4 aún no la tengo, ¿no? La llave. Aún no tengo la 4. Lo de veas películas era aquí dentro, ¿no? ¿No? Esta no la ha abierto, ¿no? Esta puerta. Ah, sí, sí que la ha abierto, sí. Era un cuartillo que había aquí a la izquierda, ¿verdad? Uy, coño, la madre que parió. No. ¡Suscríbete al canal! Vale, es que tenemos que ir ahora No sé dónde ir realmente, eh, locos ¡Que me sudo la polla! ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! No me sudo la polla, ¿no? Esto es lo que debería Nothing happened Ahora sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! macho no se han de ir ya tío aquí pita también no yo no sé si tenía que venir aquí simplemente va a abrir la cortina y ahora puedo ir arriba es que no sé realmente qué es lo que tengo que hacer un sorteo sub estoy encogidísimo tío sorteo sub tío y te puede llevar 50 oritos del día 27 pero tengo que volver arriba que ha abierto la cortina y sobra activado algo y llaves tenemos tío a lo mejor ahora sí me deja no bueno que está pensado para que te lo pasen una hora yo voy aquí casi casi dos horas vamos a pensar a ver si se han nivelado lo mismo se han pirado que me sudo la polla tío por matarme matarme, matarme, matarme hay que ver una pistolita ¿no? se va a volver loca ¿no? una vaina loca los tres juntos para siempre para ellos o pues venga vamos sentando allí ya le hago un tiro a la cabeza ahora descansa con mis hijas me he pasado el juego me lo he pasado chavales me lo he pasado gracias Tulete no importa como de cuántas veces he intentado resistirme la pistola sigue en mi cabeza y termina mi jornada fin bien bien locos hostia tío me lo he pasado muy bien y muy mal lo he pasado muy bien y muy mal ha sido apotebórico achieve ending 1 hay varios finales ¿vale? ending de final desbloqueado 1 hay 4 finales minutos jugados 93 minutos o sea que hemos estado aquí una hora y media fotos tomadas 10 casete he encontrado 3 de 3 nota he encontrado 10 de 12 easter eggs he encontrado ninguno y hay uno pues estaba bien ¿no? le me ha dado buena ¿no? hostia tú te lo prometo me estoy superando ¿eh? me estoy superando yo te lo prometo yo soy un cobarde de bastos juegos loco soy un cobarde de bastos juegos tío está muy bien tío me ha gustado está muy entretenido y Gracias por ver el video.